Bueno, bueno, fantástica noche de biome tenemos acá en el abierto y estamos con el arranque del torneo de maestros Masters Torino 2022 y este es el primer partido es la segunda categoría, Serra Pablo vs González Leonardo segunda categoría Escribete Escribete Gracias por ver el video Gracias por ver el video